El Espíritu Santo 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 Solo las cruces quedaron de los siete que murieron Cuatro eran del coche rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán conmigo al infierno Dicen que eran del cantín, otros eran del altar Hasta ahora un sueño hermoso, después se ríen en el barral La verdad nunca se sube Como la guerra en sangre, nos queremos con más manos Unos, dos, 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 dos Nos tiramos de lado, pero la ruta es la madre y allá Todo es contado, hay un sol, dos, dos, dos ¡Dios! ¡Dios! Y eso es mi corazón que te he de temporada Y no me sufriste a mi culpa Y esa es mi buena Y lo complicamos un poco, ¿eh? Nos agachamos abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo El libre de mi con mi tu vida El carácter de cristal, de chiquito Cuando vas de Chacachá El chacachá de tu vivir Que le buscó la viatán Cuando se bares pues parece que el amor Con su gusto me den Y aún hay más calor El chacachá de tu vivir Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¡Gracias! ¿Alguna nerviosa? O mejor aún, ¿Alguno nervioso? A la de una, a la de dos, a la de dos y medio, y a la de tres. A la de dos, a la de dos, a la de dos, a la de dos. A la de dos, a la de dos, a la de dos. A la de dos, a la de dos, a la de dos. A la de dos, a la de dos, a la de dos. A la de dos, a la de dos. A la de dos, a la de dos. 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 ¿Cómo? En mis sueños siempre ha dado No me canso de buscar que no me importa Llegarme y sarte Sabes que es la lucha En mis sueños siempre ha dado Y yo no me canso de buscar que no me importa Agarré y sarte ¡Ey! 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 El ritmo de cumbia Vamos en este momento ¡Yo partito! Tengo una segunda morena Tengo una segunda morena Para que vais conmigo Para que vengas conmigo Sáquenme lo que estoy en el sol Y el ritmo de cumbia morena El ritmo de cumbia morena Para que vengas conmigo Abárteme Lo único que quiero Solamente amarte Abárteme Abárteme Lo único que quiero Solamente amarte Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero Solamente amarte Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero Solamente amarte Amarte bien Vamos a ver Vamos a ver Lo único que quiero Suben la regalina 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 ¡Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!